O sea, tenemos dos palos libres O sea, una parte, una cosicota para disfrutar ¿Qué estás filmando? ¿Qué estás filmando? No, pero estamos horrible Van a aparecer en YouTube ¿Qué es esto? Y hay una fecha de maquillaje ¿Qué es lo que pasa? Ya tenemos algunos muertos Resucitaron, muy bien, pero a la cámara ¿Se sigue a San Pedro? ¿Se sigue a San Pedro? Te quedaron con Photoshop, por favor Ok No tan cerca No tan cerca ¿Qué es lo que hay por ahí? ¿Qué es lo que hay por ahí? ¿Qué es lo que hay por ahí? Ahora quiere una maquilla Da la cara, Laurita Te mato, te mato Agárate el chico con esto A ella no la sacamos Las infaltables facturas Por supuesto Pedro La que llegó tardísimo No, primerísimo Para que voy a tomar mate con culpa Con sabor a culpa Yo me llamo culpa 14 millones de $800 Igual te digo Ya se iba Te puso diurético al mate